Vale, va a ir de Sara al círculo, sigue Charito Luquetti. La Argentina que es el primero, la atacada por parte de Rey. Más de la que se trata de dar. Para el lado de la izquierda, viniste a Charito Luquetti. El que logra ganar en el centro de la área. El primer aviso para la Leona, un primer aviso que a Rey. De la luna tarde, muy bien. La soledad, la que buscaba era Sole, perdón, era Sevilla. La que salva es Rey. Y se deja de dar que te grababa. Solo viste el medio de partido de esa actuación. Esa es por distancia de la arquitectura mexicana. La sigue en presión. Ya tiene la mejor detrás. Un serenar, gran jugada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Vamos a superar los seis minutos de esta primera etapa del partido que abre el Mundial. Rosario 20-10 para La León. Así sigue Lucho y Mar en casa jugando como siempre. Ahí está Charito Luquete. Van a buscar este amigo por el centro de Sol y García. Había un rebote. Y el lugar resulta en la salida. La presión es constante. Es bueno lo que hace Argentina. Espera detrás de mitad de cancha hasta recuperar la pelota. Y cuando esa zona de cuatro en el medio quiebra. Es muy difícil frenar. Especialmente con los quiebres individuales de Luciana y Mar. Que gana en velocidad y en habilidad. Taylor. Cadeonas. Buscan el segundo. Están ganando 1-0 con gol de nuevo. Barrio Nuevo. No salió bien desde el servicio. Equivocación. Hubo conexión por lo tanto. Va a venir el servicio. Ahí está Pitti Coetze para ejecutar la raza de gol. Má. Amor�u. BTS